Este es el río Rhin, una de las rutas comerciales más importantes de Europa. Una es seis países desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte, y por él se transportaron unas 155 millones de toneladas de mercancía el año pasado. Pero está en problemas. Este punto sale en las noticias casi todos los años, ya que por las sequías de verano el agua ha llegado a niveles peligrosamente bajos, y esto dificulta el paso de los barcos. Las empresas a lo largo del río se ven obligadas a adaptarse a la nueva realidad, y las autoridades de Alemania están explorando formas de reestructurar partes del río que se han vuelto particularmente difíciles de navegar durante los períodos secos. Pero las preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios han retrasado esos esfuerzos. Así que las empresas se las están ingeniando ahora. La empresa química BASF quiere desviar la logística a trenes y camiones. El fabricante de plásticos Cobestro tiene planes de contingencia que pueden trasladar parte de la producción a Bélgica. Los fabricantes acumulan suministros. Las empresas de servicios públicos almacenan combustible adicional, y los operadores de carga comenzaron a utilizar nuevas barcazas capaces de navegar en aguas poco profundas. Las soluciones alternativas costosas y engorrosas buscan evitar interrupciones causadas por problemas en el RIM. Un dilema que se volverá más frecuente a medida que se intensifique el cambio climático.